El ingeniero Jorge Castaño se inscribió oficialmente como candidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador. Momentos antes se realizó un desfile por las calles de la ciudad acompañándolo hasta la registraduría. Allí estuvo CNS Noticias. Desde temprano fueron llegando las delegaciones de movimientos que respaldan la aspiración de Jorge Castaño al primer cargo del municipio. Los amigos y seguidores del joven ingeniero llegaron a la Plaza Cívica Boyacá para engrosar las filas de las delegaciones. El paso final para arrancar este proceso de tres meses oficialmente candidato a la alcaldía por el Partido Conservador. Sigo con ese ánimo para continuar con un buen proceso. Hoy vamos a dar todo para que el próximo 27 de octubre se dé ese evento que queremos. El evento que los tulueños quieren que es continuar con una transformación, con una dinámica de una ciudad que se viene acogiendo en este periodo. Castaño exaltó la masiva participación de jóvenes que le acompañaron, brindando apoyo en esa fecha significativa para él. Es un ejemplo. Hoy Jorge Castaño también debe ser el ejemplo de la juventud. Porque a los 27 años aspirar a un cargo público, ser el mandatario de los tulueños, pues también es cómo motivar a los jóvenes, cómo fortalecer esa juventud que a veces se encuentra descarrilada. Y mostrarles, miren, cuando hay disciplina, cuando hay desempeño, cuando hay capacidad, cuando hay ganas, se puede llegar a donde queramos. El desfile contó con un aproximado de 1.500 personas que marcharon apoyando a Castaño hasta la registraduría, donde se procedió en la inscripción como candidato oficial a la alcaldía de Tuluá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!